Un convoy de refuerzos kurdos armados sale por tierra de la ciudad iraquí de Erbil. Son cerca de 150 y van a ayudar a los combatientes que resisten en la ciudad siria de Kobane los embates de los yihadistas del grupo Estado Islámico. Turquía les permite el paso. Llegarán a la frontera en los próximos días. La coalición liderada por Estados Unidos bombardeó de nuevo la ciudad este martes. Kobane es un enclave estratégico en el norte de Siria y desde hace más de un mes escenario de enfrentamientos. Durante los ataques aéreos una imagen llama la atención. Se trata de un tractor arando la tierra a pocos kilómetros del conflicto. Para muchos ciudadanos que no quieren abandonar sus hogares e ir a un campo de refugiados, la única salida es enfrentar día a día el peligro. Incluso bajo las bombas la vida continúa.